Hoy es el eclipse a partir de las 11 y 30, dicen los expertos, nosotros vamos a estar desde ahorita, o sea, al expectante, a ver qué hacemos. Cornelia Suárez se fue a una de las paradas, creo que es frente a la Universidad Centroamericana, para preguntarle a los jóvenes que si conocían del eclipse, si han visto el eclipse del 91, algunos mitos inclusive que se manejan. Ahí está. Muy buenos días, les saluda Cornelia Suárez y en esta ocasión me encuentro desde la terminal de buses frente a la UCA para hablar sobre el tema más popular en las redes sociales y a nivel mundial, que es el eclipse solar, conocido como el eclipse del ciclo. Como todos sabemos, hoy se espera que a partir de la una de la tarde, todos los nicaragüenses también podremos ver, tendremos la oportunidad de observar el 30% de este eclipse solar que cruza de costa a costa a Estados Unidos. Único en los últimos casi 100 años, según la Agencia Espacial de Estados Unidos, de Estados Unidos, la NASA. Vamos a conocer un poco de las impresiones de las personas, a ver de qué manera, cuáles son sus expectativas y de qué manera ellos consideran que se les va a ver afectado. Vamos a ver qué nos dicen las personas por acá con respecto a este tema del eclipse solar, eclipse del ciclo. Muy buenos días, señorita. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al eclipse solar? ¿Qué ha escuchado en las noticias y de qué manera cree que le va a afectar? Bueno, no te puedo contestar igual, voy rápido para mi trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir intentando recopilar información o opiniones, mejor dicho, de las personas con respecto a este tema. Vamos a seguir por acá. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Indiana Álvarez. Doña Diana, ¿cuáles son sus expectativas con respecto al tema más popular y abordado en este día, que es el eclipse solar, conocido como el eclipse del ciclo? Bueno, yo pienso que todas estas cosas son bastante interesantes y hay que ponerle mente. Siempre hay creencias, verdad, y costumbres sobre los eclipses, verdad, que ayudan a cambiar el clima. Pero creo que es importante también que cada uno de nosotros manejemos toda esa situación de los eclipses porque de alguna manera nos afectan. ¿Usted tuvo la oportunidad de vivir la experiencia del eclipse solar, que fue total, acá en Nicaragua, el 11 de julio de 1991? Sí, creo que la mayoría de los nicaragüenses tuvimos esa experiencia. Y como les digo, todas esas experiencias de este tipo, pues son experiencias que uno debe retroalimentarse y verlas desde el punto de vista de que nos afecta, porque sí nos afecta, sobre todo con la parte del clima. Gracias. Para servirles. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Henry Sánchez. Henry, ¿cuáles son tus expectativas con respecto al eclipse solar? ¿De qué manera cree vos de que este fenómeno afecta a la naturaleza y a todos en particular? La verdad que no tengo idea si nos afecta, o sea, obvio, a los humanos creo que sí nos afecta, a la naturaleza pues no sé realmente si nos afectará tanto, pero bueno, vamos a ver qué pasa vos. ¿Consideras vos de que realmente tenemos que protegernos la vista al momento de querer verlo? No, obviamente, creo que sí, no, siempre hemos, bueno, yo, en mi cabeza y siempre me, antes pues no es el primer eclipse que ha habido, me imagino, y antes sí, nos decían que nos protegiéramos mucho, y sí, creo que es necesario protegerse, porque si no pues, creo que nos haríamos daño a la vista. ¿Tuviste la oportunidad de apreciar el eclipse de 1991? Es que se oscureció todito, oh, sí, eso fue súper bonito, yo creo que, bueno, y no ha vuelto a pasar, porque no se ha vuelto a oscurecer otra vez, pero sí, fue algo muy bonito y inolvidable también, sí, ok, a la verdad. ¿Cuál es su nombre, caballero? Su estrada. Don José, ¿cuáles son sus expectativas con respecto al eclipse solar que se va a estar, que se va a poder observar a partir de la una de la tarde el 30% acá en nuestro país? Esa es la parte de la naturaleza, que también, que todo está escrito, ya, eso tenemos que ver, hay cosas más que vamos a acontecer. ¿Considera usted que los cambios con respecto a la naturaleza que hemos tenido con esto de las ondas tropicales, entre otras cosas, surgen de este tipo de fenómenos? Sí, por la temporada también, siempre para estos tiempos. Muchas gracias, Cornelia, Cornelia, que estuvo ahí cerca de la Universidad Centroamericana buscando las opiniones. Yo creo que la mayoría de la gente ni se percataba, siquiera. Soy de lo que cree que la mayoría de la gente no se percataba que aquí íbamos a vivir este fenómeno. Sí. Integrados más con las actividades cotidianas, creo yo. Estoy de acuerdo. En Nicaragua se está más preocupado de qué comer, cómo... Bueno, lo que pasa es que acá en Nicaragua no se va a presenciar o no se va a ver tanto como se va a ver en otros países, ¿no? Entonces, a lo mejor, por eso es que no estamos tan pendientes. Vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.